¡Hola! Voy a parar el celular. Hola. Estoy muy solo en mi casa. Solito Estoy solito en mi casa Solito Solo, solo, solo Estoy muy aburrido Y quería rapear Así que me voy a tirar un freestyle Para toda mi gente Yau No era un freestyle Un freestyle Diría yo La pista es una mierda No era un free, un free, un free, un free Yau, yau, ey ma Ey ma Wey, 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 wey Un free triste no Voy a hacer un free feliz Rapeo como un infeliz Arranco problema a raíz Rapper le arranco la matriz Como Matrix esquivo las balas Esos raperos se creen que van en impala Como Christopher Wallace Entro como Walla, Walla Así te entrego los trucos que mi rima encara Ey, yau Rapperitos quedan pálidos Rapeo muy bien y yo los dejo en modo mecánico Agarro que el flow y lo hago de plástico Esos rappers no que entienden que rapeo didáctico Ey, les causo pánico con un rap mágico Esos que dan corte con un final trágico Que básico, que rap mi flow Que rap mi flow Pero no van a igualarlo porque lo mío no se hace porque es mágico Wow, lo hago yo solo con slow track Esos raperos que no hacen todo el flow Pa, yau Toco las teclas como slow mic Así es como lo rompo Normal que lo rompa el beat Entro así en la street Sabes que mi flow me sale Entra en el sol Cuando el sol sale Como Thor sale Mi flow si vale Entro con la rima Como este mes que sale Portales, wow Entran portales y voy pa otro mundo Esos raperos quedan corte con final Oriundo Soy oriundo de Monte Grande Y mi flow es más profundo Te llega hasta donde quieras Yo te hundo Un, dos, tres, cuatro, cinco Si querés te cuento y mingo Lo mismo que hago el rap Lo hago desde chiquitito Raper no entienden que yo nunca compito Con ninguno sino contra mí mismito Me miro al espejo y veo todos mis defectos No quiero ser un ser perfecto Solo conecto Me reconecto Lo recolecto Lo hago perfecto Así es como entro Y así es como Yo conecto con MP de la Raper no entienden de los de la vieja escuela De los que yo aprendí para izar la bandera Y ahora muchos me tiran mierda Son pura bladera Puro bla 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 Pa' afuera Van a quedar en trague en la balacera Te dispara en la cara Y te dejará hasta en la acera ¿Será qué? El fin de su carrera Será el ser afín Y al fin ese delfín Se va a ahogar en el mar Que quieran Ustedes No hay pa' Querétaro Esos raperes están quebrados No entienden de este flow Bro Show Entro con un rap Y te muestro en un show Lo que te puedo hacer Y vos no Ok brother Así entro como desde antes Desde el underground gigante Desde el monte grande El fucking diamante pulido Así es como Rimo Lo dejo molido Soy el polen de la abeja Que hace que ese nido del pájaro Se caiga Y salga esta miel Muchos no entienden Cómo el Tiago mantiene el nivel Y es como No me tiro un freestyle nunca Pero lo hago bien Y cuando lo hago es puro mágico Yo no soy el cartel Que tiran rimas Hay hermanos rimas Que te pegan en la cara Como el momo a virus en la velada Ey Prende una vela Y ya no hay nada Que pueda hacer Que mi mente no esté concentrada Invítenme a un ropo Sabes que ando con rope Mi rima entra en la rima Y no por la ropa que se ponen Subo a la tarima Y rompo el flow en las compes Ellos quedan torpes Yo ahora después me voy Y para Rosario Después pa' Córdoba Mucho no me va a entender Sueno como Don Omar Vos probad este flow Vos vas a hablar de mi rap No le sale porque vengo Desde el underground Ser mi persona Escuchando como este rapero La pista detona Y juega como Maradona No hablo de droga Hablo de la rima Que coloca todas las formas En las que hago La forma experta Broda No me entienden Si no No puedo rapear bien Porque no estoy concentrado No estoy ya y cien Pero 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 Para 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 porque rapi es muy male guacho Yo Wow 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 Ok 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 Wow Así como yo lo combino Esos raperitos que en la base lo asesino Si Voy de una compa y te juro que a todos esos topes yo los elimino Wow Siempre así es como Rimo Un flow clandestino De Monte Grande El underground me hizo un ser divino Y ahora soy rapero Ahora Suelto que el flow es primero Esos raperos se quedan en cero No entienden el vocabulario que tiene este rapero Yo Los dejo así Si Rompo el beat Voy en mi nave nodriza Ey Después van a escuchar mi tema con visa Y yo no quiero sonar Como estos trappers papi Porque vengo a rapear De zona sur a capi Quieren ser capitán Pero le falta y a mí Me sobra la experiencia Pa' mandarle a Miami A donde quieran yo voy a cumplir mi sueño Que esos raperos ni siquiera le pueden poner peño Como yo Porque yo soy Y en España Todos los flow Guata España Muchos daña Soy el área Soy ese rapero que en la pista Si los daña Wow Y te dejo como una mosca Que está atrapada Que en una tela daña Entro con la pista Raperos no que entienden Como yo Los gatos Saber que este flow Solo lo suelta Te hago que esos raperos Quedan todos re De estar talado Porque agarra un flow Que te deja reservado Esos raperitos que están todos requebrados Que ninguno van a poder sonar Como este zarpado Pibe que sabe que lo hace Con un nivel elevado Que nunca se va a trabar Porque yo nunca estoy trabado Siempre estoy Cuando quiero Te muestro mi flow Cuando quiero Lo hago mi bro Yo no soy el número uno Soy el número único Entenderlo voy Si no No me quiero comparar con nadie Vengo con flow Porque soy freestyler Esos raperos no entienden Quien es el madafuck Nueva escuela de Buenos Aires La nueva way Tengo el flow No quiero ser rey Tengo el flow Lo hago otra vez Sabes que Así es como empecé Empecé No estaba Estaba en la calle Con toda mi camarada Soltando la rima Que estaba mucho más elevada De lo que se imaginaban Pero no me pasa nada Nunca me voy a trabar Nunca nada malo a mí Me puede pasar Aunque toda la gente Sabe que mi flow Es puro talento Y práctica para rapear A esos raperitos Les falta practicar Para poder sonar Como una rima letal Sabes que esto No es práctica Es plática Ratear Arriba de un instrumental Wow Así es como yo lo hago Sabes que esos raperitos Seguro que los vacuno Yo soy clásico Como una self force Uno No entienden Yo no voy a ser El número uno Wow Wow Como un doctor Abuelo vacuno Así es como yo no paro Sabes que mi flow Nunca acaparo Se creen buenos Pero son dos malos Este flow Te atraviesa Como un disparo Pa, pa, pa Pa tu cara Que hermano Sabes que en esto Flow no paro Este flow Te lo suelta El Tiago Y está en un level Demasiado elevado Yo nunca te puedo Para Sabes que rompe tu cara Cada vez que mi rima Te encara Te paga en la ravana Estoy con todos mis panas Se can de cara Yo voy de caravana Voy en una van Con mis panas Voy de gira Voy a romper toda España Voy a romper toda Argentina Porque soy en la tarima Que estos raperitos Los daña Wow Mara papi Guacho 21 de este mes 21 de julio El disco Al aire Después de tanto tiempo Que estuvimos esperando Que estuve esperando Trabajando el disco Este mes 21 de julio Sale a la calle Y antes de eso Van a tener sorpresas Van a tener ahí Un par de temitas Que se van a volver locos Guacho Nos vamos mundiales Con este disco Acuérdense Argentina en la casa Papá Tú sabes Los del espacio Acuérdense Trabajando el disco Acuérdense Gracias por ver el video.